¿Qué tal mis amigos de San Juan? Les saluda Jennifer Correa con su pronóstico local a cortesía de AccuWeather.com. Esta noche solamente un aguacero pasajero sino los cielos se mantendrá parcialmente nubosos con los vientos entrando desde el este entre 3 y 6 millas por hora. La mínima para esta noche en la capital será 73, 76 esta noche para Humacao mientras en Arrecibo bajarán en los medios 70, los bajos 70 desde Ponce hasta Mayagüez. Solamente se espera aguaceros pasajeros a través de Puerto Rico pero además de eso una noche tranquila no tenemos mucha instabilidad a través de la zona y en el aire todavía se mantiene mayormente seco y tranquilo por eso solamente vamos a tener aguaceros muy breves a través de la zona y no se espera tormentas para los próximos tres días. Entonces el lunes otro día similar como el domingo cielos parcialmente nubosos con un aguacero pasajero. Los vientos continúan entrándose desde el este una máxima de 86 para su martes con aguaceros dispersos a través de la zona. Y después a la segunda parte de la semana quizás podemos tener un parche de aire más húmedo y nos traerá la posibilidad de aguaceros más dispersos a través de Puerto Rico si no se mantiene con una mezcla de sol y nubes desde miércoles hasta el viernes.